Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora les voy a hablar del clásico Land Rover Bell Orens Long Nose y como dice aquí el título, bello o bestia, bueno, como sabemos es uno de esos extraños coches clásicos que nadie sabe si puede odiar o puede adorar solo hay dos ejemplares de este modelo en el mundo y una de estas unidades se encuentra en Hamburgo a la venta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta curiosa mezcla entre un inverso roster de los años 1930 un monstruo del desierto y barqueta de competiciones fruto de la imaginación y los deseos trabajantes de dos alemanes fanáticos de los modelos Land Rover o sea, se llaman Thomas Fell y Holger Calvelash y bueno, estos dos amigos decidieron crear algo distinto como para rendirle homenaje a Land Rover Serie 2 su idea era construir una corta serie llamada Super Land Rover con distintas motorizaciones incluyendo la opción de un profulsor de avión de ahí sus extrañas proporciones y así fue como nacieron los dos Land Rover Bell Orens Long Nose y bueno como sabemos este modelo año 1967 nada está en el sitio habitual como sabemos la nueva y alargada carrocería de aluminio fue realizada a mano por los especialistas de Lorenz-Kornhead en Erlengen Alemania los dos únicos asientos se desplazan hacia atrás para situarse justo por delante del eje trasero y bueno, pese a su imponente aspecto bajo su enorme capó frontal lo que se encuentra es un profulsor de 4,6 litros tipo V8 procedente de un Land Rover que fue modificado y llevado hasta tener 5 litros por JE Engineering en Coverty Gran Bretaña y tiene como potencia alrededor de 350 CV y bueno la excelente pintura en color arena sanitada las salidas laterales de escape o tubo de escape o como como quieran decir o los enormes neumáticos Mickey Thompson completa la estética de fuera de lo corriente de este modelo el Land Rover y bueno, pero lo realmente hipnótico es su sección interior de este modelo que puede llevar horas de contemplación y bueno los magníficos packet y todo el interior revestido con cuero napa el volante realizado también con cordones cuero el pomo de la palanca de cambio con una pelota de grichet o el piso integral de madera aparte de los exquisitos acabados hacen de su habitáculo algo bastante especial y bueno, por si fuera poco el techo se puede desmontar y se transforma en un incasificable roster para que todo aquel magnífico habitáculo pueda ser visible bueno, no se sabría definir si este Land Rover Long Nose podría ser brutal o elegante aunque tal vez las dos cosas a la vez y bueno está en venta en Thyssen Automovil en Hamburgo, Alemania cuyo enlace a su página web se encuentra aquí y tiene como precio 198.500 euros y solo hay otro ejemplar y solo hay otro ejemplar, uno solo igual dentro del mundo y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias!